aquí hay algún vídeo más este no sé exactamente de qué es así es que este momento yo lo vi también en directo y fue muy clave tú por las cuatro vuelas de estas y lo disuelve rápido no pero aquí la cuestión al final independientemente de que la gran mayoría no fueran gente violenta o no estuviesen a favor de lo que hicieron estos grupos ultra al final tu manifestación tu convocatoria y tus ideas que están amparando de alguna manera a esta gente no solamente les ha seguido alimentando con tu discurso sino que además esta gente hay manifestación no vienen se van a la tuya entonces es lo que habría que replantearse de hecho hasta las nueve y cuarto prácticamente por lo que por lo que yo he estado viendo también por lo que han dicho los medios hasta la 9 y cuarto prácticamente no hubo ningún tipo de incidentes a partir de esa hora ya no solamente en la cabecera sino se empiezan a detectar presiones a periodistas a no sé quién lanzar en una botella a un forjón policial y ya aparte y se fue calentando la cosa y ya a partir de las 10 y además ese momento en el que finaliza digamos el permiso porque a la policía salió a bueno sí pues esto no aquí hay un vídeo también que lo que es donde se ve bien ahí se ve ahí se ve el momento en el que se enciende la bengala es que menú aliada eh hubo todo el rato un periodista del país yo creo que estaba subido a la chepa durante disturbios que siguió que siguió todo el recorrido de ahí hasta media hora más para adelante que yo digo para mí es el reporte intrépido o sea que flipas y ya estaba en primera línea el periodista del país que bueno al final pues pasó lo que pasó la violencia al final llegó a un punto de no retorno y igual también pasó pues lo que se ha enseñado no de los antidistribios que se aislaron aquí algunas cuentas afines a la convocatoria diciendo cosas como pues estos niñados se creerán que están consiguiendo algo positivo lanzando piedras a la autoridad el único que consiguen es manchar las protestas pacíficas a ver esta esta cuenta le dijeron de todo sí sí esta cuenta entre los comentarios todos que con tibios como nosotros no hay nada que hacer que sois unos cobardes que vais a bailar a no se ve exacto está firmó un acuerdo esta confrontación que se vio entre los elementos más radicales y la otra parte de la de la manifestación que no quería rollo violentos se trasladó a redes con gente a favor gente en contra y un montón de discusiones además fue una manifestación muy seguida por muchas influencias estuvo rubén gisbert tuvo iker jiménez retransmitiendo que además es casualidad que además entrevistó a la señora esta que os he comentado y luego hubo gente como anu que lo estuvo siguiendo desde casa o david santos también desde casa y luego gente que fue pero que no dije bueno que pues algún tweet y ya está como en teoría un tío blancotero estuvo eso ha dicho en él y infoblogger también estuvo poniendo tweets y demás aunque creo que no subieron ningún vídeo ni ninguna foto entonces pues bueno este es un poco el resumen de la manifestación no sé si me dejado alguna historia de alguna relación bueno por supuesto luego salió esto es buenísimo salió box a rechazar la violencia y pero bueno de esta manera intentaron tomar el protagonismo una minoría de violentos que condenamos y que además sospechamos que son de las cloacas del estado a mí me han llegado noticias de que hay no uno ni dos ni cincuenta sino que hay centenares de infiltrados en esa manifestación y si es una duda y claro aquí desde pandemia digital han hecho un análisis de quiénes fueron las personas que actuaron de manera evidente digamos los elementos más radicales que están diciendo y evidentemente tenares de infiltrados finales que es que la mitad y en telecinco esto nos dice en el trote v o entereconomía teniendo la gente o sea en las maestras de izquierdas es donde sí que hay gente infiltrada aquí también podría verla pero por ahora que hay todos impuestos que están pillando ese movimiento sociales esta gente que está diciendo son grupos nazis conocidos y cojones exactamente exactamente que será una minoría y todo lo que tú quieras pero son gente que apoya la convocatoria incluso antes que vosotros sabes gente es gente que ha apoyado e impulsado esta convocatoria en los inicios que al final de gente con la que compartís ideario en muchísimos casos entonces plantearos porque esa gente va a vuestras manifestaciones y nuevas mías y porque la línea de la puerta sino en la vaina y no en las mías si es que se puede establecer un mías y un tuyas que tampoco sería lo más correcto pero vamos aquí tenéis pues alberto pugilato aunque este es nacionalsocialista reconocido diciendo a tope esto lo que sucede cuando dejamos las diferencias a un lado somos más fuertes y tenemos muchísimos más cojones y por eso nos tienen miedo esto sólo el principio y les vamos a vencer pugilato se ve que también es un infiltrado tanto es también será que es del psoe exactamente ha habido una llamada general a la movilización permanente hasta la investidura con gente como luis del pino de este diario y por ahí un montón de convocatorias en los próximos días y bueno ya veremos qué es lo que pasa mañana mañana van a quemarlo todo van a quemar todo y bueno yo quería finalizar con un pequeño vídeo jamás no dura mucho pero de ocho minutos lo voy a poner en velocidad rápida no voy a parar mucho 8 minutos de un desmontando entero cabrón nada que va no porque no hay datos no lo puedo parar todo lo que he dicho ya lo he dicho pero yo creo que resume bastante bien un poco sobre todo la visión más boxera de lo que ha pasado no que por supuesto viene de la mano de nuestro amigo nuestro amigo nuestro amigo que ha dicho que no poníamos un vídeo suyo paña cada experta y no ha dicho un nazi por lo que se les ha gustado de un fascista exactamente un falangista para ser exactos una cena sindicalista vamos a ser pejilleros con todos los términos una cena sindicalista de un nuevo aula no sabemos a qué falange pertenecía claro ojo que las falangas entre ellas se pegan de hostias infoblogger conocidas de chico no es isaac parejo un influencia era fina box que bueno a través de twitter ha llamado a pedro sánchez cerdo terrorista te vamos a meter en la pasa acabar en prisión bueno está está un fallo de hecho él iba a comentar un vídeo de infoblogger antes de que pasara todo esto anterior a las manifestaciones que también es crema pero este me gusta mucho más hombre este chico lo mismo te insulta que te insulta pero más fuerte como decir por el chat lo haya escrito bien así como siempre máximo respeto a la gente que traigo lo importante es lo que dice y no quien lo dice nada diría a los comentarios a decirle nada sé que nunca lo hacéis pero yo así me gusta recordar lo máximo respeto hola isaac qué tal haciendo que no te comentaba nada él me llama pelo fregona yo me lo estoy tomando con muchísimo cariño está guay no cuando te ponen una etiqueta hoy tengo el pelo excelente además pero lavado justo antes lo tengo maravilloso maravilloso y puede ser mucho más fregona que de costumbre así que nada está poniendo fuerte el cabrón ahí está tirando ya músculo tiene envidia del pelo tan bonito que tiene sí 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 pero bueno a ver qué dice ver qué opináis un blogger él ha participado entiendo que al menos en dos de las convocatorias las apoya rechaza la violencia y se alinea bastante con el argumento de box en esta cuestión muchas gracias por todos los elogios a mi pelo muchas gracias aquí no insultamos a los nazis y saparejo no es nazi es afina box la derecha alternativa al right si lo queremos ver así y vamos a poner la velocidad más rápida para que pase pase antes rojos que pensabais que esto no va a pasar nunca pensabais que íbamos a salir a las calles pensabais que no estábamos los cojones pues aquí estamos ayer estuve en la calle ferraz en la sede del peso en la manifestación en las casas del pueblo según decía pedro sánchez aunque me gusta llamarlo la serie de los chorizos las putas y la cocaína y pude ver dos cosas la primera a una policía violenta gaseando y aporreando a la gente sin ningún motivo porque os lo digo yo que estuve en primera fila y no vi absolutamente nada que justificara lo que nos hicieron gasearnos y aporrearnos lo que puede ver es gente mayor por el suelo gente con mascarillas de oxígeno gente anciana atendida por los servicios de emergencia niños llorando porque sus padres habían gaseado simplemente por gritar y protestar porque ahí están los vídeos ahí están los vídeos de la gente que había gente joven os aseguro que había poca gente mayor mira es muy gracioso porque esto mismo lo estuvimos denunciando desde el 15 m los movimientos independientes en cataluña en el país vasco en cádiz durante muchísimos años y gente como tú no sé si tú en concreto pero gente como tú estuvo jaleando a la policía y justificando y mirando a otro lado y con muchísimo menos motivo te lo puedo asegurar porque yo en los vídeos que tú dices sí que he visto conductas agresivas por parte de la gente que estaba en la convocatoria por cierto pero en la gran mayoría de las manifestaciones del 15 m por lo que tienen casi 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 todas y hay datos que lo demuestran no hubo ningún acto violento ni mínimamente violento y por ejemplo en valencia durante la llamada primavera valenciana en febrero del año 2012 se cargó contra adolescentes por cortar una calle contra adolescentes y hubo gente de derechas y también de extrema derecha gente que hoy en día pensaría como tú que les dijo de todo hasta del mal que se tenían que morir entonces esto de que pensaba es que nosotros no íbamos a salir habéis salido unos unos pocos cientos unos pocos miles lo que movilizó el 15 m por ejemplo o lo que ha movilizado la manifestación por las por la sanidad pública en madrid no lo vais a movilizar vosotros en vuestra vida pero en vuestra vida lo vais a movilizar de hecho hoy habéis tenido bastante menos gente que ayer y recordemos que el pp dijo que había sido un fracaso en el casi millón de personas de la manifestación de sanidad todavía ha sido un fracaso y cientos mil 200 mil no sea un fracaso eso no es ya españa despierta y sois unos pocos miles estás flipadísimo no me he flipado yo en las marchas de la dignidad que movilizamos entre 500 mil y un millón de personas no me he flipado ni la mitad que tú con unos pocos miles habéis conseguido movilizar ahora sólo porque se habéis enfrentado a la poli que parecéis niños jugando con un juguete y aprendiendo a ver cómo funciona es que increíble y padres y madres de familia muchísimas eso es la gente que la policía gaseó y me da igual que sea por orden de marlasca por orden del regado de gobierno o por orden de su puta madre lo hizo la policía eso que luego nos piden ayuda para pedir equiparación salarial os la metéis por el culo sicarios que mira que os llevo tiempo alertando sobre la policía y me llamaban de todo y muchos de mis seguidores también pues por fin habéis comprobado de primera mano lo que es la policía que no es otra cosa que el brazo armado de gobierno y me da igual que sea de este que del anterior y tened en cuenta que van a proteger los ciudadanos y claro no a ver isaac que no entiendes el brazo armado del capital del capital del sistema no el gobierno gobierno del estado al final del sistema capitalista obedece a quien obedece y los gobiernos de este estado pp y psoe han servido en su mayoría con sus medidas al capital por tanto la policía termina obedeciendo en cierta forma los intereses de la gente poderosa eso sí en todo lo demás podemos más o menos estar de acuerdo en que la policía puede llegar a abusar de su poder puede obedecer intereses que no son los propios ok te enteras ahora te enteras en 2020 y te llaman visionario yo ya os lo dije la política la poli ha sido igual siempre y en españa hemos heredado lo que hemos heredado y tenemos la lencia que tenemos es lo que es para bien y para mal y ojo estoy refiriéndome únicamente a la unidad antidisturbios que está para lo que está y aquí desde desde que yo tengo memoria han pegado a niños han pegado a ancianos han pegado de todo antiragas de negrimógenos cuenta busca en google pelota de goma ojo y me cuenta que es lo que has encontrado te ayudo pelota de goma ojo cataluña te ayudo en policía país vasco años 90 policía país vasco años 80 pero joder si me vas contando el guis vives de 2012 sigue contra chavales contra estudiantes y el jefe de la policía que son el enemigo o sea que es un realista yo no sé si infoblogger pues si a mejor habrá criticado a la policía estos años sin general por parte de la extrema de 2020 es vamos adoración hacia la policía y la ley mordaza defenderla a tope y cuerpos represivos a saco ya sorprenden porque les den un poco que ojo que es que lo que hemos dicho les ha dado mucho menos que cualquier manifestación por la sanidad manifestación por los de los trabajadores y todo eso sí siento gracias a robin por suscribirte gracias por ayudar a los compañeros de spanish santo es que además pero si tienen que elegir entre proteger al gobierno y proteger al ciudadano siempre van a proteger al gobierno eso tienes que tener claro sea quien sea el gobierno la policía no son vuestros amigos y la segunda cosa que vi fue a la derecha por fin despertando y es lo que decía al principio que ya pueden tener miedros rojos porque han visto que podemos ser como ellos nos han gaseado y nos han apurreado haciendo la milésima parte de lo que hacéis vosotros en las manifestaciones igual debería que o sea dime 10 manifestaciones 10 de los últimos 10 años donde la izquierda haya sido violenta y dime 10 actuaciones policiales contra manifestaciones de izquierdas donde primero haya golpeado a la izquierda he hecho la milésima parte me habéis lanzado una valla a la cara de un poli ha habido 29 policías heridos ha habido 39 personas heridas ayer de las cuales 29 eran policías y el lunes hubo tres personas detenidas dos de las cuales por agredir a la policía que está diciendo de verdad que son los flipados que yo no tengo nada de miedo que nos habéis dado risa que miedo ni que hostia que encima se os cuelan los elementos más radicales de esta sociedad y no soy capaz de contenerlo no soy capaz de decirles nada quiero pensar que no estáis de acuerdo con ellos que encima los tiled infiltrados que estáis en párvulos de concentración social en preescolar de movilización en una puñetera burbuja no se me ocurre más si mire lo siento es que verdad si los 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 becarios de la protesta social y es que el tema es este decir de todo lo que estamos viendo la policía aguantar aguantar insultos bengalas de la izquierda habían sacado a la porra y había encargado al minuto 1 y aquí aguantando la policía más allá de las 10 de la noche eso eso se ha visto nunca y porque soy vosotros porque van con un cuidado si lo de siempre a manifestaciones de la derecha la policía con un cuidadito las cosas que al final también tienen que obedecer órdenes porque son funcionarios y menos mal claro y ojo que juanfrán y yo somos unos mierdas en comparación a los trabajadores del sector del metal del cádiz los mineros de asturias en su día las fundiciones del país pasco unas mierdas en comparación la gente sí que ha plantado cara y además por cuestiones que a mí me parecen mucho más importantes como son los derechos laborales el pan que te comes del día a día no una amnistía de la unidad de españa protestar porque no porque no vais a gobernar ahí estamos hasta los cojones muy bien hasta los cojones de que de verdad de pactar con terroristas y golpistas que encima se creen es que se creen esa mierda que se la creen y vamos a habernos declarado alérgicos al jamón y llevar un machete en la mano a lo mejor la policía oye nos hubiera dicho vamos a hablar como hace muchas veces no que se atreven con ancianos y con niños y cuando tienes la tez un poquito morenita y el pelo rizadito aquí no hay delitos pedro sánchez tip ojalá pudieras ser morenito como tú dices o negro una semana en el barrio de la la pies ojalá a ver si verdad que la policía por ser negro por ser moro o por ser árabe no te dice nada que es increíble como gira en la realidad o sea está más que documentado el racismo de los cuervos policiales en un montón de países y el que está diciendo justo lo contrario es que la onu y europa han llamado la atención a españa en multitud de ocasiones por los derechos de las personas migrantes por el problema que tienen las autoridades policiales a la hora de aplicar un sesgo racista por el tema de los centros de enterramiento de extranjeros por las redadas indiscriminadas que parece alucinante que pasa que como esa realidad que este señor no vive no tiene ni puta idea de lo que está diciendo es el problema porque no les guste te dirá que es que la onu no hay que fiarse de ella de europa y que su informe no valen para nada que lo que vale es no sé lo que sienten porque si quieres que lo vean es su sensación dice que estábamos asediando las sedes del psoe bueno pero no atacamos nada y no es por falta de ganas pero aunque lo hubiéramos hecho es una expresión de democracia si lo dijo el otro día josé lisábalos no que los ataques de los cdr eran expresiones democráticas del pueblo que te lleves las manos a la cabeza porque una manifestación no está comunicada cuando por otro lado estáis a punto de indultar a unos tipos que hicieron el tsunami democrático y que abollaban los cascos de los policías nacionales no tomando una que no tomando barcelona a resulta que vayan unos tíos que yo nunca iré pero a decir pues sánchez a prisión o lo que sea o la gente para la presión democrática y vandalismo que es genial entonces qué es protestar frente a la serie de un partido casa 200 metros que es donde a ver yo te me gustaría recordarte no hay ningún problema en protestar a la enfrentarse de un partido siempre y cuando dejes a la gente entrar y salir y no hay ningún problema la cuestión es que se han registrado varias ataques vandálicos a estas sedes y tú en twitter te has alegrado de ello luego a mí me gustaría recordarte que durante el referéndum de autodeterminación de 1 octubre 2017 se apaleó a la gente por poner urnas en colegios y fueron manifestaciones mayoritariamente y concentraciones mayoritariamente pacíficas se vieron hostiazo limpio se fue y la amnistía hay gente incausada por poner urnas por poner urnas que le puede caer a él se les puede joder la vida por haber puesto una urna la amnistía también va para esa gente y si tú ves normal que a un señor como río yunqueras le caigan entre 9 y 13 años de cárcel por eso no sé hijo tenemos las prioridades regular que ojo yo no justifico si utilizase la violencia en algún caso en alguna manifestación en cataluña seguramente sí y de hecho sí pero eso no justifica todo lo demás tenían el cordón policial y te repito te aseguro que ganas no nos faltaban pero no se me ocurre un acto mayor de democracia que decirle al partido socialista que son unos terroristas que son unos delincuentes y unos chorizos y lo habéis sido desde que se fundó desde el mismo punto día que se fundó el partido socialista habéis sido unos delincuentes y unos chorizos no sé si la libertad de presión ampara que imputes delitos a gente no lo sé si yo empezara a llamarte a ti terrorista entiendo que no es lo mismo a un partido político que es una entidad jurídica y no es lo mismo a un líder político que a una persona de a pie evidentemente pero está llevándole a la gente constantemente golpista terrorista delincuente sin ningún tipo de base argumental porque no tienes ninguna no tiene ninguna del igual lo de golpista es una cosa que hemos aceptado que digáis y no tiene nada que ver un golpe de estado con lo que pasó en octubre no tiene absolutamente nada que ver ni se parece tú le la definición de golpe de estado no tiene ningún sentido punto 1 y punto 2 porque es terrorista pedro sánchez ha ido poniendo por ahí bombas y yo me lo he perdido mira por pactar con bildu que sí que son terroristas por ahí está diciendo y que hacía él en el peso de su pueblo de don benito a no eso estuvo de puta madre todo y saque está claramente sobreactuado es un infiltrado del peso es la gente gritando y protestando contra un tirano contra un dictador que dio órdenes de que nos gasearan como hacía chávez contra un dictador es que ya en el momento en el que tú llamas a un líder político democráticamente elegido con sus más y con sus menos dictador y tirano totalitario terrorista golpista delincuente está todo justificado claro el autócrata sánchez el desautócrata son los de hungría y polonia esos dos a los que no repone ya no no han podido pero el de un día lo es y lo que son aliados es agentes de box y condenados por europa por suspender el estado por interferir con el estado de derecho y tal y siguen siendo los grandes aliados de box sánchez lo único que ha hecho es volver a sacar un buen resultado que le permite gracias a nuestro sistema democrático ganar la chorrada esa del más votado ha votado no le importa a nadie importa el pp a mí me encanta me encantan estos tiranos que para poder gobernar tienen que pactar con un montón de partidos es la dictadura donde tú puedes salir a la calle y estar protestando días y días y días no sé qué dictadura es esa de verdad y ahora me saca un vídeo de un chávez de viento hacer cuando que dijo que a unos manifestantes había que tirarles gas y se han quedado con esa copla es que son como loros tío son como borregos y la repiten y cada si venezuela y el gas y venezuela como si el gas lacrimógeno o los botes de humo los hubieran inventado venezuela y solamente los usarán allí y aquí en españa con árboles años estos años cada año los dos varias veces y aquí están con quesolas que no se usaban diez años con ese bulo y tu madre mía es que es increíble como como claro como en venezuela que utilizaban el gas y en españa hace cuatro días lo que pasa que no fue contra ti y te dio tesoro la polla evidentemente ministro del interior es el gas y disuelva cualquier guarimba nosotros no podemos comenzar ya mostrando debilidades como gobierno sí sí gaseados gaseados eso es lo que hizo pedro sánchez eso es lo que hizo el dictador no querías dividir a españa pues ya la tienes dividida a ver quién puede más porque es cierto que en este país sobra gente y están las 15.000 personas que necesitan la manifestación y el resto sobras tú y te aseguro que esto va a ir a más vamos a estar en ferraz todos los días después vamos a ir a moncloa vamos a ir al congreso de los diputados a todos los sitios donde haga falta hasta que cumplas tu promesa preséntate a las elecciones otra vez con el programa electoral real el que decía que vas a amnistiar a delincuentes y terroristas y en ese momento acataremos el resultado de las urnas pero hasta entonces vamos a seguir saliendo a la para acatar vamos a tratar el resultado de las urnas cuando a ti te apetezca vale si además de mucha gracia para empezar pedro sánchez ya llegó ya llegó a acuerdos compartidos soberanistas sobre indultos sobre amnistía es decir esto yo creo que a nadie le pilla de sorpresa yo creo que aquí pero sánchez no ha engañado a nadie en el pasado yo puedo admitir que cuando dijo que no iba a pactar con podemos que no iba a pactar nunca con bildu vale espera que no dijo la verdad y que luego rectificó cambio de opinión o mintió pero te lo puedo conceder pero yo a mí me encantaría ver en qué programa y en qué partido político uno marca o de campaña uno dice completamente con qué partidos va a pactar y que no y cuáles no y bajo qué preceptos porque entonces muy buena parte de los pactos de pepe con box fuera que se repitan elecciones porque esté en campaña y en el programa electoral no lo ponía que iban a hacer eso dijo negando los pactos es que quiere decir estamos llegando a un nivel de absurdo es que se dice en la legislatura pasada de porque como sánchez no hizo justamente lo que había dicho que iba a hacer entonces era era un presidente ilegítimo y todo lo que explicó ya es esa quiere decir box es el rey del partido de los bulos un partido que lanza bulos todo el rato desde el partido últimamente menos pero vamos la haciendo siempre el pp de ver que estaba gobernando y antes de una cosa y nadie se ponía a gobernar joder si la el centro de la primera campaña de rajoy fue lo de baja del iva y nada más se empezó a gobernar lo que hizo fue subirlo no sé y así un millón de casos un millón quiere decir la gente de box ya han ampliado con renuncios el gracia gallardo que iba aquí te iba a quitar la subvención a la televisión autonómica y tal lo primero que ha hecho ha sido mantenerla que le pedimos que limita su discurso voy a decirlo bien su discurso contra los chiringuitos ideológicos y luego desviando dinero a disenso allá donde están se han subido todos los sueldos los concejales de box tenían que ir a subir el sueldo las doscientas y picos subidas que registradas las tenían porque además muchos de ellos se presentaron diciendo que iban a bajar o sea en su programa más de uno tenía que iba a bajar el sueldo político y lo que han hecho sido subirlo repetimos elecciones ahí también claro yo vea que el peso de repita las elecciones diciendo que van a ministrar a los presos catalanes pero que ahí donde pepe y box han mentido en campaña electoral o no han dicho que iban a hacer algo que se reviran también las elecciones aquí eso no tengo ya no te molaría tanto que llamas box es que menuda cara es el partido que tú más defiendes es que menuda cara subiéndose sueldos desviando dinero a sus chiringuitos haciendo todo lo contrario que lo que había hecho en campaña ya que me estás contando y y y y y y Gracias por ver el video.